saludos mi gente sean todos bienvenidos a un vídeo más de este su canal trucos y app en esta oportunidad les traigo un tema muy interesante un vídeo muy pero muy interesante y es que hoy vamos a aprender a cómo ver los mensajes eliminados en whatsapp me imagino que se están preguntando rayos y esa mentira cómo vamos a hacer eso eso no se puede pues si se puede mi gente si se puede simplemente quédense hasta el final del vídeo y verán como todos sabemos whatsapp de la última actualización lanzó lo que fue eliminar mensajes para todos bueno cuando eliminamos mensajes para todos el mensaje se nos borra a nosotros y también a la persona a que se lo enviamos pero cómo evitar esto cómo hacer que cuando una persona nos mande un mensaje y lo borre a nosotros no se le borre a ella pero a nosotros no bueno es sencillo mi gente en la descripción de este vídeo o en este vídeo les voy a dejar una tarjeta para que instalen este whatsapp vean el vídeo anterior y sepa cómo comentarán esto hasta la nueva versión 2018 ok mira mi gente esto es sencillo esto es algo muy simple vamos a whatsapp aquí en whatsapp tenemos esta opción que es ver aquí anti revo que dice no sé qué significa eso es anti delito vean antes de activar esta opción vean esto vean aquí bien eso fue antes de activar la opción todos los mensajes fueron eliminados ok le dije envíame palmas pero deja activar el anti delito viene aquí y di ahí privacidad active la opción y listo vean este mensaje nuevamente nuevamente me puso esto mensaje él lo borró pero a mí no se me borraron gente es sencillo algo simple es algo con un toque y listo sobre todo mi gente ya de esta manera vamos a poder ver todo el mensaje que elimine que nuestro contacto pues elimine en nosotros no llegará pues igual no se no van a eliminar hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le haya gustado que le haya servido subiendo más vídeos de temas interesantes temas importantes no olviden suscribirse y darle like al vídeo hasta la vista